El arreglo de la estación de desinfección del mejillón Zebra ha traído consigo el arranque oficial de la temporada de actividades acuáticas en el complejo alcañizano. Tras varios meses estropeada, la máquina fue arreglada hace 15 días por técnicos de la CHE y a día de hoy ya funciona con total normalidad. Nosotros ya hemos contactado con algún señor que nos dará día y hora, entonces nosotros vamos, ponemos el grupo en marcha, le hacen la desinfección, le doy el ticket, como que la ha hecho y a navegar. El club náutico pues ya tiene el consentimiento del HE como no mueve barcas, igual que el señor que está en plan de alquiler. Ante la falta de arreglo de la estación de desinfección, la empresa de actividades acuáticas Caralom y el club náutico de alcañiz reclamaron al ayuntamiento que la arreglase, porque de lo contrario la temporada se ponía en entredicho. Afortunadamente se espera un verano tranquilo a pesar de que la estanca sigue estando bajo mínimos. Bueno, tenemos algunas reservas de actividades de todos los años, para agosto y para julio también hay alguna cosa y bueno, menos mal que sí, que se ha arreglado el problema de la estación del mejillón Zebra porque eso nos impedía navegar oficialmente, vamos, legalmente. Agua, es que nos falta un poquito más de agua. Pero bueno, de momento las barcas, como podéis ver, ya están por ahí en el fondo y navegar pueden navegar. Pero para lo que es el baño y otras actividades, pues ya tienes que tener un poco de cuidado porque hay zonas que están, pues hay rocas y hay que tener cuidado. Y las algas también sobresalen un poco más, entonces la gente le da un poco de reparo. Los próximos fines de semana serán muy activos en el complejo con actividades acuáticas infantiles y juveniles y con los alcañizanos disfrutando de sus aguas.